En las 18 horas Acaba sacando la pelota en el fondo Liverpool ¿Qué temperatura tenemos a esta hora de la tarde? Mi querido Iván, ya me lo contaste ahora mismo Dale que robó la pelota, pará La ha tirado a la derecha, viene para Luciano Salió Gurussiaga, se quedó el arquero, ¡está! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool, Luciano Rodríguez! ¡Increíble! ¡Espantoso! ¡Horrible! La aparición de Gurussiaga, un error De no creer, señoras y señores Inexplicable Lo que hizo el arquero En una pelota sencilla Sin pretensiones En una pelota que no manifestaba La más mínima sensación de gol Le cruzaron a la derecha, Luciano Rodríguez Gurussiaga salió como para tomar Creo que calculó Mara el pica Al borde del área mayor La pelota se la abrió por el costado Y rápido ¡Astuto! Con cosas de goleador Con la picardía de los delanteros Luciano Rodríguez más rápido que el arquero Se la llevó Para cachetear de derecha al fondo del arco Mientras caía Gurussiaga como una lágrima Señoras y señores no pudiendo creer en error Liverpool encuentra el primer gol del partido Tal vez en la tarde más difícil del año Para el equipo de Baba Liverpool Le está ganando Torque por 1 a 0 Luciano Rodríguez Había anunciado hace un par de minutos Con ese remate de Napoli Y lo decíamos Está agazapado este equipo de Liverpool Que si no lo noqueás Cuando tenés la posibilidad Después lo podés pagar caro El pelotazo largo Que va al vértice del área grande Del sector izquierdo de Gurussiaga Es tal cual calculó mal La cancha está rápida Está mojada La pelota que le pica Y como que quedó pagando Fue más rápido Más astuto Luciano Rodríguez El delantero de Liverpool Que después con el arco Totalmente desguarnecido Tocó suave Para meter esa pelota al fondo del arco Y ponerlo en ganancia Al equipo de la cuchilla Habitat Hacemos la vida más fácil Salva uno más para atender Saliendo por el costado derecho Está jugando la pelota Meli Va buscando Luciano Viene para Pardomo Quiere pasar Se va Pardomo Escapó Centro el primer palo Despejaron a media Le queda Luciano en el vértice del área Por la derecha Al medio Napoli Viene para Meli Va a abrir por el costado izquierdo Dejó pasar Medina El paraguayo Centro Rebote está Arremataron Gurussiaga Rebote Le sacaron en el fondo La va devolviendo en el fondo Alvaro Juana Recupera otra vez Liverpool Tapó muy bien Recién el arquero Gurussiaga Se vienen por el costado izquierdo Para el paraguayo Centro Para Vecino ¡Gol! 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 Parecía llovido El centro del paraguayo Sabudio Parecía alto Pero bajó entre el punto penal Y el área menor Y apareció Vecino Con un salto Con un salto felino Le fue a buscar arriba De cabeza Quedó parado El arquero Gurussiaga La pelota Se levantó Y bajó Pesando el horizontal Para pecerse adentro En el arco De la Antran A los seis minutos Del segundo tiempo Estira Diferencias En el centenario El negro De la cuchilla Ahora Liverpool Le gana Torque Dos a cero ¡Diago Vecino! Gran centro De Zamudio Como lo decía Bruno Un centro llovido Que tenía mucha altitud Que demoró En bajar esa pelota Se acomodó muy bien Vecino Entre los agueros Entró una posición Ahí Muy fina Ahí El golpe de cabeza Dio en el vertical En el horizontal Se metió dentro del arco Nada para hacer Gurussiaga Ya había anunciado En una jugada Antes El remate de Napoli Está De a poquito Cerrando La cortina De este partido El equipo de Liverpool Lo dicho Lo confirmo A lo equipo grande Podrá jugar bien Mal regular Pero es contundente Es duro Este Liverpool Habitat Hacemos la vida Más fácil Gana Liverpool En el centenario Dos a cero Se viene Torque Se viene Torque Arremata Está Gol Ciri Gol 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 De Torque Nicolás Ciri Nicolás Ciri Despejaron Mal para el medio La pelota En el callejón Del 8 A unos 12 metros Fuera del área mayor Ciri 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 como venía Le pegó De volea La pelota Por arriba De un arquero Adelantado Y sorprendido Y se corona Y se corona Y se corona El fondo Del arco A los 21 minutos Del segundo tiempo Descuenta Torque Se pone Partido Gana Liverpool Dos a uno Desconto Ciri Nicolás El número 7 Las cosas Del fútbol Cuando por ahí Liverpool Estaba haciendo Ahora mejor Las cosas Estaba más cerca Del arco Que defiende Cruciana Bueno Encuentra Para sorprender A todos Ese remate De larga distancia De Ciri Que está En buen momento Goleador La pelota Que nos sorprende A Britos No pudo hacer nada Se le va por arriba Del cuerpo Marca El descuento Y darle emotividad A lo que resta Del partido Hábitas Hacemos la vida Más fácil Acá la tiene Vecino Para Medina Para Rodríguez Para Vecino Nace un grito De gol ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Otra vez! ¡Ese es el primer de los jugadores! ¡Otra vez! ¡Ese es el primer gol! ¡Gol! ¡El de Riverpool Tiago Vecino Tiago Vecino El número 9 Apareció en el corazón Del área Una jugada Rápida Rápida Rápido Del equipo De Bava Tocó muy bien Luciano Rodríguez Para el medio Y apareció Vecino Levantó la cabeza Lo miró Grusiaga Le tiró cruzado Contra el vertical Izquierdo Abajo Para vencer Al arquero Artiguense Y poner el tercero En el peor Momento De Liverpool En el partido Encuentra el gol De la tranquilidad Y que estira Y que estira diferencias Nuevamente En el centenario A los 27 minutos A los 27 minutos Del segundo tiempo Apareció entre las nubes Como una tormenta Vecino Ahora Liverpool Le gana Torque 3 a 1 Bien rápida Bien rápida la transición De la mitad De la cancha En 3 pases Medina Para Rodríguez Rodríguez De primera Para Thiago Que entraba Por el corazón Por el centro Por el eje central De la cancha Y de primera Define Cuando le salía Gruciaga Te decía Te decía Hace un ratito Va a haber más goles Y va a haber algo más Todavía En lo que resta De este partidazo Que nos están regalando Liverpool y Torque Habitar Hacemos la vida Más fácil Se viene Torque Ahora Va por arriba Está Golazo Gol Gol de Torque Que golazo Que golazo Señoras y señores Decir que este gol Va a subir Al tanteador Pero por el tiempo Que le queda Al partido No va a cambiar El gol de Morales No va a cambiar La victoria De Liverpool Descuenta Torque Señores Pero la parón Del punto penal Y el área mayor Cuando se la tocaron Dio un paso Hacia adelante Y la pinchó La enganchó Como en la playa El número 19 Para definir Por arriba Bruno Morales Descuenta Torque Gana Liverpool Pero ahora Tres a dos Si uno de los Que ingresó En el transcurso En el segundo tiempo Número 19 Recibió Ahí al borde Del área Y después Con la zurda Se la manda Por encima Britos Que nada Pudo hacer El guardameta Se ajusta Un poco más El resultado En lo que fue El trámite Del partido Por ahí Dos goles De diferencia Era un premio Demasiado grande Para Liverpool Y un castigo Demasiado Enorme También para el equipo De Torque Lo cierto Que marcó Un golazo Y les dije Hace un rato Había más 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 En este partido Habitar Hacemos la vida Más fácil Con y la doce Para crecer Acá la borde